Dile, dile, tú lo sabes, tú lo sabes Yo nunca supe lo que era un tormento, lo que era un dolor Yo nunca supe lo que era un tormento, lo que era un dolor Pero un día me encontré casando, viví con ella pero sin amor Pero un día me encontré casando, viví con ella pero sin amor Así mató mi sentimiento, así mató en mi corazón Así mató mi sentimiento, así mató en mi corazón Si llevo también mis esperanzas, vive la mi alegría Si llevo también mis esperanzas, vive la mi alegría Y este mambo está a otro nivel, súbelo, súbelo Agárrame suave, agárrame suave, agárrame suave, agárrame suave S durmino, súbelo Sácalo a bailar, me agarra, ¡sácalo! Aquera, dale, agárra, magozán Dale, poco, que le gusta, le gusta y le gusta, ¡durísimo! Vamos a ir, vamos a la hija más Bálbara eres tú, tú eres bálbara, tú eres mala Bálbara eres tú, tú eres bálbara, que bandolera Bárbara eres tú, tú eres Bárbara Ay, Bárbara Bárbara eres tú, tú eres Bárbara Pa' que lo goce Bárbara eres tú, tú eres Bárbara Ay, Bárbara eres tú, tú eres Bárbara Oye, ahí Bárbara eres tú, tú eres Bárbara Ya no te quiero Bárbara eres tú, tú eres Bárbara Y de presento, los cachivos, subo Oye, voy a bailar la confianza Vamos a bailar, vamos a gozar aquí esta noche Así que Se ha ganado a gozar Y los míos con los cachimos Seguimos el party Esa nena a mí me gusta, me gusta, me gusta Y sacala a bailar Me gusta Oye, voy a bailar esta noche Me gusta Aquí en la tasca Me gusta Se hizo pa' bailar Me gusta Pa' gozar Me gusta Pa' disfrutar ahí Me gusta Allá en la barra gozando Me gusta Allá en la esquina Allá en la esquina Me gusta Me gusta Me gusta Ay, me encanta Me gusta Y tú lo sabes Me gusta Así que confiesa Me gusta Puedes sacar tu pareja Y le gusta Pa' que lo voy a ir Dale, mambo, que le gusta Le gusta Le gusta Sube Su Deuxo Dúrgito 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 Emelozado, en la casa ya lo sabe Síguelo, síguelo con el banco Súbalo, súbalo Vamos con la cintura, vamos con la cintura Dice, dice Me gusta tu bico Me gusta tu bico Oye aquí en la taca ya tú sabes Me gusta tu bico Me gusta tu bico Me gusta tu bico Ahí suavecito Me gusta tu bico Me gusta tu bico Me encanta ese bico Dale papo que le gusta Que le gusta y que le gusta Seguimos al party en la taca ya tú sabes Comenzando Súbalo Me gusta, me gusta Me encanta, me encanta Sabroso Y le presento nuevamente, nuevamente Los cachimbo Duro, duro, duro Durísimo Durísimo A otro nivel Demelo De la casa Así que Aprieta, 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 aprieta Y nuevamente Le presento Angelito Ricardo Yoni A un piso A la banda Dile Agánalo Agánalo Súbalo 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 A la cintura A la cintura, cinturito Y le va con la cintura Cintura Y dale, cintura Y cintura Y cintura Y cintura Cintura Y cintura Y dale, cintura Y cintura Cintura Y cintura 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 A la barriga Súbalo Me gusta esa vaina Vamos a decir, vamos a decir Ahí nada, ahí Entra acá atrás, ahí Entra acá atrás Vamos a hacer ahí Oye, porque si no lo bailaste Porque si no lo bailaste Ya se acabó Me gusta esa vaina Vamos a decir, vamos a decir Ahí nada, ahí Entra acá atrás Ahí Entra acá atrás Vamos a hacer ahí Oye, porque si no lo bailaste Porque si no lo bailaste Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó